A Jemmy Rivera ¡Suscríbete al canal! No tengo aire de la doña, ni con talía nada, no tengo jubis de pétanica, ni las compás de la Cheirope. No soy mamá un suculeño, no crezco poder de un cuerpo, si te echas unos tequilas, soy el Paranatina. No me parezco a Lorena, no tengo nada de Sofía, no tengo nada de Daisy Fuentes, ni el cuerpo de la mujer. No tengo aire de la salma, o la machado nada que ver, no tengo fama de la Trevi, ni estrella porno no quiero ser. Yo no he ganado coronas, ni concursos de belleza, sin tener joyas muy finas, soy una dama divina. No soy mamá un suculeño, no crezco poder de un cuerpo, si te echas unos tequilas, soy una dama divina. Si te echas unos tequilas, soy una dama divina. Gracias. 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 Gracias.